vamos a ver los japón en japón como bien sabéis está jugando a partir de x1 como veis aquí negro se ha disparado el uso tampoco una barbaridad o sea está por debajo del 25% está sobre el 25% del uso tampoco es que se haya pasado jugar de nada a un montón pero se nota que el deck de Machintra que lo tengo aquí es creo que es este de aquí aquí creo que es el 1 es este de aquí que tope el otro día que no es que sea el deck base pero bueno es una idea que tenemos aquí una vaga idea que ahora lo comentaremos es el top vale la cosa es que con la salida de x1 como bien sabéis no han salido como siempre han estado saliendo arquetipos de cada tipo de un deck tras otro topeando y demás vale sí que lo que sí que ha salido es un un deck negro de Machintra Mon de on play vale o sea tú lo juegas va con el arquetipo de cyborg vamos a ver con el tiempo sobre todo en esta expansión en x1 que el deck de cyborg bueno que los arquetipos porque hay bastantes cosas de arquetipos también hay un patamón que busca ángeles y arcángeles y demás vamos a ver que los arquetipos poco a poco se van a jugar un poquito porque hay guerreros y bueno hay warriors y holy warriors que los buscan para el tema de 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 Lord Naimon también tenemos cositas como son los como son los cyborgs como he dicho antes con Machintra Mon también tenemos el tema de los no me sale el nombre ahora de los virus que también había cositas que buscaba virus entonces vamos a ver que a lo mejor en un tiempo vamos a tener cositas por arquetipo que por color va a ser un poco más raro ¿vale? el tema de combinar colores pero por ahora os vemos que que Bandai está intentando meter nuevos tipos de sinergias nuevos tipos de efectos a mi eso me gusta todavía está el el debate en la mesa de que bueno hay tres cosas primero que si meter mulligan yo digo que no que si meter banquillo yo digo que no y que si podría haber en el juego buscadores fijos de búscate una carta por ejemplo búscate un Digimon de nivel 3 esto os ha contestado con la salida de las opciones que van a salir con los precoces de septiembre que te revelas cuatro cartas del top y te coges un Digimon amarillo cualquiera ¿vale? entonces no va a haber buscadores genéricos de mirarte el deck va a haber de revelarte el top y a mi esa mecánica me gusta o sea me gusta porque es una mecánica de momento es amplia pero no es molesta por cierto lo de ludotipia está mal puesto con las redes vamos a hablar un poquito del deck repito no es el deck ya topeado ya ha ganado y es la base del deck pero sí que es una buena idea porque como podéis ver es un popurri bien guapo japoneses porque hay un montón de por unos de cosas pero bueno el bicho base es el Machin Dramon ¿vale? Machin Dramon tiene dos efectos puede evolucionar bueno tiene tres efectos puede evolucionar de rojo y negro generalmente vas a hacer un onplay de negro por 12 y lo que hace es que puedes coger desde tu trash 5 Digimones diferentes de nivel 5 que sean cyborgs y ponerlos debajo de este bicho por cierto son desde la mano desde el trash y ganas una memoria por cada uno o sea lo puedes jugar por unos 7 ¿vale? si pones 5 bichos debajo ¿qué pasa? que aparte de eso este Digimon no puede tener el DP de reducido por tanto ya es inmune a amarillo y si fuera a ser deleteado te puedes quitar dos level 5 de este Digimon te puedes quitar dos te puedes trazar dos level 5 de su evolución para que no lo afecte por tanto estamos hablando de un bicho que tiene que tienes que tenerle 3 removals para matarlo a no ser que le hagas de Wolf y aparte de eso no le puedes bajar el DP por tanto es inmune a amarillo a rojo a negro a removals negros y prácticamente a removals morados de hecho el único removal que le hace daño es de Wolf ¿vale? eso es bastante tocho y es un mazo que bueno hay que decirlo como es el mazo que ha salido negro se ha puesto más de moda y eso ha hecho que se juegue más aún así eso no ha hecho que su win ratio fuera a incrementarse un montón pero sí que si se juega más obviamente el win ratio se iba a ver incrementado pero que no iba a subir de golpe porque iba a ser un mazo roto simplemente que la gente quería probar entonces por lógica además de sus mazos conocidos a ver cómo funciona el win ratio sube al principio ¿vale? el mazo es muy raro funciona si os dais cuenta con un montonazo de cartas de X como son estos bichitos de aquí este mecano dreamon de aquí creo que sea man es que no están algunos traducidos pero bueno tenemos luego los efectos ¿vale? pero el mazo mola un montón vamos a empezar a hablar de los civos de level 5 tenemos a andromon que cuando digivoluciona revelas 3 cartas del top del deck te coges un level 6 de tu mano y traseas el resto y la cosa es que este digimon tiene blocker en el turno de tu oponente por la inherencia metal tiranomon hace lo mismo pero gana reboot en el turno del oponente y esto es lo importante tener reboot en el turno oponente significa tal y como te dice durante el atase de un suspendear del oponente tú un suspendeas Machin Dramon por tanto si Machin Dramon pega en el turno oponente se va a enderezar para poder bloquear ¿vale? porque tiene reboot en el turno del oponente no al final del tuyo el final del turno del oponente ¿de acuerdo? eso es importante es una rolling un poco sacada de debajo pero bueno y cuando perdón el el metal mamemon lo mismo las tres coges un seis y traseas el resto y si este digimon tiene Machin en su tipo cuando ataca le petas un coste cinco menos coste no nivel coste si vas a apestar unos costes cuatro vas a apestar entre coste entre level cuatro y level tres ¿vale? los level cuatro suelen valer unos cinco seis de coste suelen costar cinco si su evolución es dos seis si su evolución es uno ¿vale? pues ahora vas a petar los cincos de evolución dos ¿vale? los blockers es raro que los petes es importante saber esto por lo tanto ahí pierde un poquito ¿otro cyborg que lleva? bueno este es Machin estos son cyborgs ¿vale? el megadramon también es cyborg este y gana dos mil durante tu turno también está todo acumulado este digimon y este durante tu turno si tiene Machin es security attack más uno ¿vale? entonces todos estos de aquí estos cyborg creo que este también es cyborg ¿sí? cuando tu oponente tiene un digimon suspendado en juego este también gana más uno este es otro cyborg y este es otro cyborg que este digimon gana dos mil ¿vale? tenéis dos digimones de más dos mil de los megadramones esto bueno megadramon y gigadramon este lleva uno de cada color no sé por qué pues este on play deleteas dos bichos de tres mil tampoco está tan mal ¿vale? está decentillo pero lleváis ¿cuántos level 5? lleva un montón lleva catorce level 5 ¿vale? luego veréis por qué lleva tanto robo o sea por qué lleva tanto tanto bicherío porque es que la cosa es que luego tenéis cositas como este jagurumon que cuando lo juegas te traseas una carta con machín o cyborg de la mano y robas dos o sea te quitas mano para seguir robando ¿vale? entonces por ejemplo este machín te lo puedes descartar y robar y aparte de esto este cuando ataca te puedes trasear un digimon con machín o cyborg en tu mano y robas dos o sea tú pegas con este bicho heredado lo bajas esto alucinado pegas con esto o sea pegas con este y como tiene la heredada vas a descartarte uno y a robar dos aparte que te has te has traseado y tal por tanto es más fácil que te encuentres a machín dramón la idea siempre es tener machín dramón en la mano ¿vale? y ya lo haces on play lo juegas por 7 y bajas un potolo de la hostia entonces eso mola bastante security attack más no sé cuántos con 2 bichos bueno esto es bastante fácil ¿vale? porque este es machín es importante que sepáis siempre el tipo que es ¿vale? machín y estos son cibos entonces el efecto está ahí también lleva un andromon este tío lleva uno porque sí llevaba 3 de este uno del blocker también lleva por cierto metal greymon es 10 reboot tiene security attack más 1 la cosa es que el reboot este se aplica en el turno del rival entonces este metal greymon es un poquillo peor ¿vale? eso no lo llega a entender porque este bicho no tiene reboot de base entonces esto escapa un poco en mi entendimiento porque lleva este metal greymon ¿de acuerdo? porque no hay nada más que tenga reboot y lleva un omnimon suardi ¿vale? el omnimon suardi ya sabéis que lo puedes player por ejemplo encima de esto yo que sé y te puedes bajar pues cualquier coste 8 o sea te puedes bajar esto con on play para petar dos muñecos puedes bajarte esto luego puedes evolucionarlo y tener el reboot no el reboot no el el si tuvieras reboot y demás pero bueno al punto que voy a llegar es que el mazo la manera que tiene de funcionar es el on play ¿vale? o sea tú te montas tus cadenas y luego robas mucho descartas mucho y ahora tienes la atrás o todo este lleno bajas este pótolo además tenéis este huevito que está muy bien que tú cuando pegas revelas el top y si es un bicho negro lo lo pones en la mano hay 39 digimons de los cuales dos solamente no son rojos y uno no son negros y uno es blanco estamos hablando estamos hablando de que 36 digimons son negros o sea es muy fácil que esta carta triggeré y bueno luego tienes este que si tiene un definite que creo que un definite ¿cuál es un definite? por aquí de tipo indefinido alguno habrá de tipo indefinido supongo alguno de estos será un definite podéis podéis robar cartita por cierto lleva el tankmon también que es una carta que no he comentado y a un par de bloques el tankmon básicamente es para acelerar el costo vale la idea es hacer digivolve rápido esto y ya empezar a trasearte en cuanto podéis bajar el pot o lo gordo solo lleva este level 6 es que llevaría algún level 6 más tío llevaría algún level 6 rollo yo que sé incluso el metalgaruru con reboot alguna cosa así para petar o meter presión en mesa me convencería bastante de hecho pero oye el pavo ha decidido que no que no le va a ser rollo y luego lleva un montón de options lleva ultimate flare que para devolva de puta madre para el miro es la polla y luego lleva aquí por aquí las pistolas lleva también uy perdón hay que lo tengo que estar de aquí ya las pistolas lleva el de petar todos los bichos del oponente con más ataque lleva esto que básicamente este traseas un level 5 de tu mano ganas 2 de memoria y robas 1 es decir básicamente haces un hammer spark robando carta porque cuesta 1 ganas 2 y robas y robas carta al descartarte esta pero al robar una y quitarte otra de la mano te haces el menos 1 del hammer spark y ganas 1 de memoria por eso le digo que es el hammer spark y el esta es muy curiosa y es que tu oponente no puede ser opción hasta el final del turno la oponente y dirás como cojones usas esto si tu último digimon es este pues no ya veis también analog boy no se como lo se llama este es del digimon de la play 1 si la cabeza no me falla y la cosa es que revelas 3 cartas de todo tu deck y te añades un digimon a tu mano desde el vale y durante todos los turnos cuando un digimon de nivel 5 con digivolución es deleteado puedes suspender este tamer para ganar una memoria y hacer hats a un huevo la cosa es que como tus digimon son de nivel 5 y te los quieres matar estos de aquí aceleras el mazo todos estos te los quieres matar porque estos te dan igual no quieres evolucionar quieres matarte estos muñecos para hacer el machindramon luego ya un par de easy and yo que si tienes blockers que tus únicos blockers en este mazo bueno tienes perdón tienes este blocker tienes 6 blockers y tienes los comandramones si te matan un blocker robas carta ya lo sabéis y aparte de eso tus digimon tienen bueno si tu molende tiene 2 más digimon ganas 2 de molende en tu turno y cuando usas blocker puedes suspender este digimon girando este bicho entonces con el type el machindramon bloquea 2 veces vale la idea es tener un bicho muy gordo y ir ganando que opino de este mazo parece muy divertido no tiene pinta de ser extremadamente caro o sea creo que no hay SRs en este mazo esto es común esto es común esto es común creo que no hay nada super raro prácticamente y lo único caro va a ser el machindramon porque es secreto y tampoco va a valer mucho dinero entonces este es super raro no es común o sea todos los bichos buenos son comunes este es común también o sea todos son comunes todas las máquinas o sea si queréis un mazo negro barato vale que caro no te preocupes yo sigo haciendo streaming y cuando acabe de hacer todo lo que tengo que hacer de esto ya me meteré al discord y ya escribid vale no os preocupéis la cosa es que este mazo tiene la cosa de que es barato quitando la secret no hay ninguna carta que cueste mucho dinero parece eficiente parece divertido y si queréis una baraja negra así chula pues para X1 que queda bastante tiempo la tendréis os dejaré aquí abajo en el youtube el vídeo del japonés que habla un poco de todo del mazo es un japonés bastante gracioso la verdad porque además esto es que flipo hay mucha gente en Digimon de Japón o de por ahí de países asiáticos que intenta hablar en inglés que bueno lo hablan así asa pero bueno eso es medio entiende y la verdad es que a mi me gusta mucho por el hecho de que oye se intentan esforzar en traer contenido de allí y aquí y oye eso se agradece vale eso es un poco el review del mazo negro que quería traeros del X vale porque el machine drama me parecía muy chulo y quería comentaroslo un poco por encima dicho eso vamos a seguir ahora el stream vale pero si os gusta ya sabéis podéis suscribiros darle like y esas cosas que tenéis abajo en mis redes si estáis viendo los de Twitch podéis suscribiros al canal de Twitch que sabéis que han bajado las subs podéis seguir darle follow al canal que también ayuda compartir el streaming y vale siguiente tema del que tenemos que hablar de la Gracias por ver el video.